Hola, mi nombre es Yasma Cárdenas, soy de profesión contadora-auditor, magíster en tributaria. Tengo una sociedad que se dedica a las asesorías tributarias y contables que se llama Integración Profesional. Esta cápsula, lo que vamos a hacer en ella, les voy a enseñar cómo se constituye una sociedad. La vamos a ver, la voy a realizar paso a paso, así que espero que les gusten y vamos a ver cómo se hace. Chicos, en esta página que se llama Registro de Empresas y Sociedades.cl les dan las opciones para que, como ustedes pueden fijarse, constituir su empresa, modificarla, disolverla, hacer anotaciones al margen o migrar de una sociedad a otra sociedad cambiando de régimen tributario. Para ingresar a esta página, lo que tenemos que hacer es ingresar acá. Me va a pedir mi root, que voy a colocar el mío, mi clave. Obviamente tengo que indicar que no soy un robot. Y voy a ingresar. Si se fijan, aquí ya estoy dentro de mi cuenta. Lo que vamos a hacer, como les comenté en la cápsula anterior, vamos a constituir una sociedad. Vamos a ingresar. Aquí está la opción de ser cualquier tipo de escritura. Fíjense, por una empresa de individuos de responsabilidad limitada, que como dice aquí, es solamente por una persona natural, tiene un solo socio, que tiene que ser persona natural, tiene un solo giro. Está la responsabilidad limitada, que puede ser entre dos personas a 50 personas. Pueden haber vínculos familiares entre los socios o de amistad. Y puede tener uno o varios giros. Pero, insisto chicos, la que yo siempre recomiendo es la SPA. Porque si se fijan, me da la alternativa que puedo ser una sola persona y más adelante puedo pensar en incorporar a alguien más. Pero si yo quiero emprender y soy yo solo, lo voy a hacer acá. Puedo tener uno más giros y tengo una administración libre. O sea, la puedo administrar yo o un tercero. También están acá, pero es para otro tema, la sociedad anónima y una sociedad anónima de garantía recíproca. Si se fijan, este tipo de sociedades de abajo no son las que más se usan cuando yo quiero emprender. Si estoy empezando en un negocio pequeño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una SPA. Vamos a ingresar. Aquí están las instrucciones, que me dice que tengo que ingresar el nombre de la sociedad, su domicilio tributario o el objeto social. Cuando hablamos de objeto social nos referimos a la actividad económica que van a desarrollar, chicos. ¿A qué se van a dedicar? El capital, que en este caso vamos a ver que podemos hacerlo con un capital muy chiquitito. El número de acciones que represente ese capital. Y la duración de la sociedad. ¿Cuánto va a durar? Si yo quiero que dure un año, dos años, en forma indefinida. Cuando hablamos de la forma de administración y las facultades de la administración, estamos hablando de la persona que va a representar a esta sociedad. Que si son un solo socio, por lo general es la misma persona que los representa. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es constituir la sociedad de mi hija. Que ella quiere que se llame Capa Recicla. ¿Ya? Y siempre tienen que ponerle el apellido. Fíjense. Siempre va a ser una SPA. Automáticamente aparece un buscador. ¿Por qué aparece ese buscador? Porque esta página está amarrada con la página relacionada con la propiedad intelectual, con el registro de marcas. Está validando que no haya ninguna empresa que se llame con el mismo nombre que ustedes colocan a la suya. Tienen la opción de colocar un nombre de fantasía. Que en este caso, yo voy a ocupar el mismo nombre de fantasía. Capa Recicla. Entonces acá me faltó una C. Ahí sí. La vuelvo a buscar. Porque como la modifique, me la está buscando. Me dice que no está. Por lo tanto, me deja seguir con el nombre que yo le puse. Domicilio tributario. En este caso, voy a ocupar el domicilio donde vive mi hija. Que se llama Nueva O'Higgins. Voy a colocar la dirección, el número. No es una villa ni una población. Si ustedes van a ocupar la dirección de su casa, de su papá, del departamento donde esté a rienda, y tiene una villa, tienen que colocar la dirección completa. ¿Qué comuna es esto? Esto es en la región metropolitana, en la comuna de Maipú. Te da la opción de usar también como domicilio social, u otro domicilio como domicilio social. En este caso, este, yo lo voy a usar como domicilio social. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí va a funcionar la empresa de mi hija. ¿Ya? ¿A qué se va a dedicar? Aquí, chicos, yo describo mi actividad. ¿A qué se quiere dedicar? No me preocupo de los códigos que aparecen en la página del servicio impuesto interno. Aquí yo escribo, literalmente, a qué me voy a dedicar. Por ejemplo, ella que se va a dedicar a artesanías en reciclaje y ventas al pormenor. Siempre sugiero yo colocar, para no limitar la actividad económica y que puedan realizar cualquier otra actividad, yo les sugiero siempre colocar y todas otras actividades que acuerden los accionistas. Chicos, con esta última frase que estamos colocando, si ustedes en su minuto cuando están haciendo la escritura se bloquearon o no ven otro negocio más por ahora, lo dejan abierto. Puede ser que el día de mañana consideren otro negocio y no tengan que modificar la escritura. Solamente con colocar este párrafo final pueden hacer la actividad económica que ustedes quieran. no tienen no tienen que modificar la escritura porque la dejan abierta. ¿Ya? Ahora, el monto del capital que yo voy a colocar aquí van a ser 50.000 pesos. Hace su capital, fíjense, 50.000 pesos. Como el capital es tan chiquitito, voy a considerar que el capital es pagado en forma automática. Por lo tanto, abajo no colocamos nada. Cuánta la cantidad de acciones que yo voy a identificar en relación al capital, yo voy a decir que solamente hay una acción. Vamos a ver si me deja. Sí. Sería única, chiquillos, esto no lo cambien, déjenlo tal y como está. Esto es automático. ¿Ya? Porque es una sola acción, están emitiendo la primera, por lo tanto, siempre va a ser serie única. ¿Tiene un valor nominal? No. ¿Imprimirá las láminas físicas? Tampoco la van a imprimir. ¿Gozarán de algún derecho los accionistas cuyo valor no se encuentre totalmente pagado? No, porque si tú no pagas el capital no puedes tener derecho a nada. posteriormente la duración. Por lo general siempre una sociedad se considera que es indefinida. O sea, yo no creo una sociedad para que me dure un mes, un año, lo dejo siempre como indefinida. Me es menos complejo si el día de mañana quiero darle término a la sociedad, me es más fácil dejarla indefinida. Bueno, como vieron, no tengo tiempo para terminar constituir la escritura, pero no se pierdan en la segunda cápsula veremos la continuación de la constitución de la escritura. Lo espero en la segunda cápsula que viene a continuación.